Hay muchos juguetes en la historia que fueron demasiado para el público. Desde una Barbie embarazada hasta un bebé que puedes afeitar. He aquí los 20 juguetes infantiles más perturbadores que fueron prohibidos. Número 20. Barbie embarazada. Si quisieras hablar de un juguete de niña definitivo a lo largo de la historia, ese sería Barbie. Barbie, en muchos sentidos, es la cima de lo que pueden ser los juguetes. Es un simple juguete de mujer al que se le puede disfrazar y personalizar. Tiene todo tipo de complementos, autos, casas, compañeros de juego e incluso un novio que se queda contigo y puedes seguir haciéndolos agregar náuseas para que puedas hacer muchas cosas. Muchísimo dinero en efectivo. Eso es exactamente lo que Barbie ha hecho a lo largo de los años. E incluso consiguió una película de acción real protagonizada por Margot Robbie. Pero eso no significa que todos los diseños de Barbie hayan sido ganadores. Oh, ni mucho menos. En 2018 saldría a las estanterías un nuevo modelo de Barbie conocida como Barbie embarazada. A primera vista, parece una gran idea. Quiero decir, podría usarse para enseñar y demostrar que Barbie está dispuesta a ser madre y cosas así. Pero cuando la versión llegó a las tiendas y los padres vieron que estaba embarazada, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Literalmente simplemente la abrieron, pusieron un bebé allí y luego se supone que debes desvestirla para sacar al bebé y quitarle la panza. Y entonces, puedes ver por qué los padres no estaban precisamente entusiasmados con todo esto. En primer lugar, es espeluznante que todos salgan. Y segundo, el hecho de que los niños tengan que desnudar a Barbie para sacar al bebé no envía realmente el mejor mensaje. Y tenía que haber mejores formas de presumir un embarazo que esta. Habla sobre enviar una idea equivocada sobre cómo nacen los bebés. Entonces sí, puede que no sea el mejor trabajo de Mattel. Y algunos incluso podrían argumentar que algunos niños podrían preguntar de dónde vienen los bebés demasiado pronto, gracias a la muñeca. ¿Y quién realmente quiere tener esa conversación incómoda con un niño pequeño antes de seguir con este video, presionar el botón de suscripción y hacer clic en la campana de notificación ahora mismo, o este cien pies se arrastrará sobre tu cara cuando estés durmiendo? Número 19. La muñeca reptante. Ahora vamos a un juguete que se fabricó mucho antes que Barbie. Y sin embargo, de alguna manera muestra que la gente no aprendió ciertas lecciones en aquel entonces. En el siglo XIX, había muchas creencias sobre el mundo y las personas que eran extrañas, ofensivas y no tan inteligentes. Por ejemplo, muchas personas creen que gatear era en realidad algo antinatural. No realmente. Se consideraba que gatear era antinatural e inadecuado para un ser humano cuerdo y se pensaba que era un acto moralmente sospechoso atribuido a la locura y la vida animal. Más tarde sería a mediados del siglo XIX cuando el gateo fue aceptado y normalizado como una etapa natural del desarrollo. Me alegro de que finalmente haya resultado, incluso si condujo a la invención de esta cosa, la muñeca que estás viendo se hizo en el año 1871 y estaba destinada a ayudar a los niños a aprender a gatear, a ayudarlos con su desarrollo. ¿Algo positivo? Bueno, absolutamente. ¿Pero la muñeca se ve tan espeluznante? Es mejor que lo creas. La cabeza, las piernas y las manos estaban hechas de yeso, pero el resto del cuerpo era mecánico. Y eso ayudó a garantizar que el movimiento del gateo fuera exacto a lo que podría hacer un bebé. Si bien esto es una visión bastante avanzada, también plantea el problema de que es realmente feo a la vista. Como tal, la muñeca fue básicamente prohibida porque ningún niño quería estar cerca de ella. Y sabes que cuando incluso los niños tienen miedo de un juguete como este, eso es un gran problema. Una de las ironías aquí es que eventualmente hubo juguetes más agradables a la vista que tenían la capacidad de gatear, y los niños naturalmente los adoptaron. Ahora, no estoy diciendo que esta muñeca reptante fuera una mala idea, pero definitivamente no tenía las imágenes o la ejecución adecuadas. Número 18. Bubas Mira, sé que la televisión infantil a veces va a ser rara, especialmente cuando es para niños más pequeños que no pueden entender exactamente lo que están viendo. Es por eso que hay programas que presentan criaturas de formas extrañas como personajes principales o incluso programas que se basan únicamente en canciones y bailes para entusiasmar a los niños. Pero tiene que haber una línea. Y una de esas líneas es la del jefe abucheo. El programa se transmitiría por primera vez en la BBC y fue realizado por la gente que hizo los Teletubbies, otro programa que tenía algunos diseños de criaturas realmente extraños. De todos modos, el programa intentó capturar algo de esa magia, pero cuando miras cómo aparecieron los Bubas, puedes ver por qué no fueron exactamente un gran éxito. Para empezar, es difícil describir cómo son. Y luego, cuando ves sus juguetes, te preguntas por qué alguien se los daría a un niño. Ahora, algunos pueden decir que este es el punto por qué es tan diferente que es único o porque tiene un cuerpo realmente peludo que a los niños pequeños les gustaría a pesar de que no tienen idea de qué era. Si bien eso puede ser cierto, tengamos un corazón para los niños. Deberían poder amar y apreciar todos sus juguetes sin importar nada y no mirarlos y preguntarse por qué diablos los tienen en primer lugar. Cuando mires los Bubas, eventualmente pensarás, ¿por qué tengo esto en mi poder? Además, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de los Bubas antes de ver este video? Eso demuestra que el espectáculo no fue el mejor y tampoco lo fueron los juguetes. Y uno se pregunta hasta qué punto caerá el mundo del espectáculo infantil si alguien pensara que era una buena idea en primer lugar. Número 17. Mi carrito de limpieza. ¿Qué se necesita para hacer un juguete infantil realmente malo? ¿Es simplemente que se ve feo y por eso nadie quiere comprarlo? ¿Es que la función que se supone que deben cumplir los juguetes no resulta satisfactoria? ¿O es que alguien tuvo una gran idea, fue aprobada de alguna manera y el juguete fue lo que se lanzó y fue tan ofensivo que deberían haber rodado cabezas por ese último? Permítanme presentarles mi carro de limpieza. Es un carrito rosa que es solo para niñas y está destinado a convertirlas en señoras de la limpieza. Ya sabes, las mujeres que vienen a tu casa y otras áreas y limpian todo después de los dueños. Sí, es ese tipo de papel. Este juguete estaba destinado a preparar a las niñas para ese trabajo. Oh, me pregunto qué podría tener eso de ofensivo. Bueno, en primer lugar hay muchos hombres que tienen roles similares en el mundo. Por lo tanto, etiquetar esto como solo para niñas es ofensivo porque establece que solo las mujeres y las niñas son buenas limpiando o que su papel en la vida es ser limpiadoras de un hogar. Y hace tiempo que hemos superado ese punto. Muchas gracias. En segundo lugar, ¿por qué querría un niño este tipo de juguete? ¿Qué niño anda diciendo necesito un carrito para poder limpiar mi casa ya? Claro, tal vez alguien quiera ser como mamá y papá y tratar de limpiar un lugar, pero eso es una moda pasajera que va a cambiar rápidamente. A menos que creas que fueron los únicos que pensaron que este juguete era una barbaridad, estarías equivocado. Muchas personas realmente expresan su indignación y descontento con los mensajes que esto estaba enviando y es mucho más difícil conseguir este juguete ahora. Número 16. Muñeca deliciosa que llora antes de que te vayas a reventar. Sabemos que existen varios muñecos que simulan cosas como llorar o gemir y todo ese tipo de cosas. Es algo muy interesante para ellos y es algo con lo que los niños pueden identificarse. Además, si una muñeca llora, es de esperar que el niño quiera cuidarla inmediatamente para que deje de llorar. No muy diferente a una madre con un hijo. Sin embargo, en Japón hicieron una muñeca Yuumi que realmente llora cuando se la inyecta. Así es, dije inyectarlo. Definitivamente es una de las cosas más extrañas que verás en esta lista. Y no estoy mintiendo sobre esa parte de la inyección. De hecho, tienes que inyectarle a la muñeca y luego llorará. ¿Por qué sienten la necesidad de ser tan complicados con todo el proceso? Bueno, nadie lo sabe realmente, pero definitivamente es una elección que hicieron y no es difícil ver por qué a tantos les pareció bien no comprar la muñeca. Empezaremos con el punto obvio. ¿Quién querría inyectar algo a una muñeca? No importa lo que sea. ¿Quién querría poder inyectar algo a una muñeca? ¿Y por qué harías un muñeco que llora después de haber sido inyectado por su dueño? Sí, técnicamente replica lo que a veces tenemos que soportar cuando el médico nos inyecta algo. Pero este es un juguete para niños y no todo tiene que ser exacto a la vida real. Igual de importante es tener algo extra como un inyector. Eso significa que el niño ahora tiene algo con lo que puede hacerse daño. Es posible que ni siquiera sepan cómo usarlo y eso podría causar muchos problemas. Si bien el realismo y la replicación de cosas que verán pueden ser un razonamiento digno para hacer un juguete, eso no significa que debas hacerlo siempre, especialmente si ese es el resultado. Número 15. Oreo Barbie. Bueno, podemos ver muy fácilmente cuál es el problema con esta Barbie, porque ya les he mostrado que Barbie no es inmune a que le pongan ideas realmente malas y esta es absolutamente una de esas. Ahora bien, admito que este no fue un problema reciente. En realidad es uno de hace más de 25 años. Oreo Barbie se lanzaría en 1997 y en ese momento Mattel estaba ocupada haciendo tratos con Nabisco para crear una Barbie amante de la diversión a la que le encantaba comer galletas Oreo con sus amigos. Se vestía con los colores de Oreo, que eran azul y blanco, e incluso llevaba un bolso Oreo, presumiblemente lleno de galletas. Mattel lanzaría primero una Barbie Oreo blanca, que por razones obvias debutó sin problemas. Pero cuando se lanzó la Barbie Oreo negra causó un gran revuelo, especialmente en Estados Unidos con la comunidad afroamericana. ¿Por qué sucedería eso? Bueno, eso se debe a que Oreo es el nombre de un delicioso refrigerio que la mayoría de la gente puede comer y disfrutar. Para la comunidad afroamericana significa algo muy diferente. Oreo es en realidad un término despectivo lanzado a los negros acusados de actuar como blancos como una Oreo. Se supone que son negros por fuera y blancos por dentro. Pero puedes considerarlo como una versión del siglo XX de llamar a alguien Tío Tom. Así que sí, fue un gran paso en falso, pero hay un pequeño punto positivo en todo ello. Cuando Mattel se dio cuenta de lo que habían hecho, que en su mayor parte fue involuntario, inmediatamente retiraron todas las Barbies Oreo y ahora las consideran un artículo de colección porque quedan muy pocas en el mundo. La verdadera moraleja de la historia aquí es que si estás haciendo negocios y quieres promocionar un producto, asegúrate de llamarlo de una manera que muchos no consideren ofensivo. Número 14. El Super Remojo. Para muchos de ustedes, el Super Remojo no era solo un juguete. Era una parte clave de su infancia y defensa personal. En un momento, estos dominaron el mercado porque había pocas cosas que a un niño pequeño le encantara hacer más en un día caluroso que sacar su Super Remojo y refrescarse mientras se divertían disparándose unos a otros. También ayuda que hubiera una variedad tan amplia de estos Super Empapadores que pudieras tener todo tipo de batallas únicas dependiendo de lo que tuvieras en tu arsenal. Sin embargo, como era de esperar, no todas las ideas que surgieron del campo de los Super Soakers fueron un ganador seguro. En este caso, estoy hablando del Ocinador Super Remojo. Si tiene curiosidad, la gran diferencia entre el Ocinador y el Super Remojo normal fue lo que se disparó. En lugar de disparar agua a tus enemigos, te arrojaría una sustancia blanca y pegajosa. Esa no es exactamente la mejor imagen y si has visto el comercial, claramente no se dan cuenta de la situación que se crearon. Ahora le daré algo de crédito al Super Remojo. Lo enmarcaron como si un extraterrestre te estuviera exudando según el diseño de los empapadores. Pero si lo piensas bien, deberían haber visto cómo sería esto realmente. Además, el exudado definitivamente no es algo que puedas quitar fácilmente de la ropa y del cabello. Entonces una A por esfuerzo, pero una D por ejecución. Número 13. El banco facial. Una de las cosas que se supone que debes enseñar a tus hijos desde pequeños es el arte de ahorrar dinero y finanzas. Naturalmente, los niños no tienen mucho dinero cuando tienen menos de 5 años o incluso cuando son un poco mayores. Pero lo que estoy tratando de decir es que la alcancía es una de las cosas más importantes que se le puede regalar a un niño pequeño y es fácil inspirarlo a usarla. Pero, naturalmente, muchos han presentado ideas sobre cómo hacer que la alcancía sea más divertida para los niños. Por lo general, significa algo así como una imagen agradable o incluso un elemento interactivo. Lamentablemente, ahí es donde entran en juego no una, sino dos versiones del banco de caras. Como sugiere el nombre, se trata de una alcancía que tiene forma de cara. Eso es todo. Así es el banco. Es una cara. Pero lo espeluznante es que la cara se mueve cuando le das una moneda. Si lo miras, toma la moneda como si se la estuviera comiendo y notarás cómo te observa con esos ojitos pequeños y brillantes. Eso simplemente te hace preguntarte qué está pensando. Me estoy asustando si no lo sabes. Y el hecho de que hicieron dos versiones diferentes del tema. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Qué tienes en contra de los niños que te llevaría a hacer una especie de alcancía tan espeluznante? Padres, si están viendo esto y necesitan regalarles una alcancía a sus hijos, simplemente sigan la ruta básica y díganles que la cuiden. Te prometo que va a funcionar. Número 12. Niños a la hora del refrigerio de repollo. Los niños de repollo son fácilmente uno de los juguetes para niños más emblemáticos de todos los tiempos. Su diseño simple pero lindo los hizo querer por padres y niños de todo el mundo y también fueron un éxito de ventas durante bastante tiempo. Sin embargo, como habrás adivinado, no todo lo que hicieron fue específicamente ganador. Bueno, retrocedamos hasta 1996 cuando salió la nueva muñeca de repollo para Navidad. Se conocía como el muñeco kid de la merienda y estaba diseñado para comer ciertos alimentos de plástico que el niño le daba, lo que en sí mismo no es un problema tan grande. Bien. Incluso es algo adorable cuando piensas en el niño alimentando a la muñeca. Pero aquí está el problema. La muñeca venía con boca motorizada y no tenía interruptor de apagado. Como tal, las niñas jugaban con la muñeca y a veces metían los dedos en la boca en movimiento y las mordían. O peor aún, su cabello de alguna manera quedaba atrapado en la boca y se atascaba, dejando la muñeca literalmente aferrada a la pequeña. Niño. Y comerse efectivamente su cabeza. Mattel afirmó que no podían replicar esto y que la muñeca pasó por pruebas rigurosas para asegurarse de que fuera segura. Pero claramente no fueron lo suficientemente lejos, ya que en realidad hubo múltiples incidentes tan solo en los primeros días de su lanzamiento. La única forma que tenían los padres de impedir que la boca se moviera era quitarle las pilas que estaban en la parte trasera de los muñecos. Entonces, sí, claramente no hicieron lo suficiente para proteger esta muñeca a prueba de niños. Pero claro, nunca se sabe qué va a hacer un niño fuera de un laboratorio de pruebas una vez que reciba un juguete. Número 11. Mono mágico. ¿Recuerdas Toy Story 3? ¿Sabes? Porque si lo haces, entonces sabrás exactamente de qué juguete estoy a punto de hablar. En las salas de juegos de los niños, había juguetes que intentaban desesperadamente salir porque los niños eran demasiado bruscos con ellos mientras jugaban. Pero nunca lo lograron gracias a un mono que vigilaba la habitación y alertaba a los juguetes buenos. Si alguien intentaba escapar, ese mono era el mono mágico. Y sí, es algo real y también es el combustible tóxico de todas tus pesadillas. En serio, ¿quién en el mundo pensó que esto era una buena idea? Esto es lo que persigue a los niños durante toda su vida. Y claramente afectó al equipo de Pixar, ya que estaban dispuestos a incluir esta monstruosidad en su película como villano. Nada del mono está bien. Y es un diseño difícil de lograr cuando se intenta hacer un buen juguete. Solo necesitas hacer un lindo mono que pueda reproducir los símbolos cuando lo actives. Y sin embargo, optaron por lo más espeluznante posible. Eso eventualmente se convirtió en un meme que no podemos quitarnos de la cabeza porque simplemente parece demasiado preciso. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Baby. Algo muy fácil para los fabricantes de juguetes es hacer uno que pueda replicar una determinada cosa o decir una determinada cosa para que el niño se sienta cómodo. Pero con los bebés se ríen mucho, no lo hicieron exactamente de la manera correcta. Hacer una muñeca que ría bien, que sea totalmente razonable, completamente comprensible y que podría funcionar muy bien. Sin embargo, si miras el comercial infinitamente espeluznante, escucharás cómo se ríe la muñeca y tu vida nunca volverá a ser la misma. Es la risa que podría hacer el diablo. No, de verdad. Estoy seguro de que esa risa es algo que puedes escuchar mientras desciendes al inframundo. Este es el tipo de risa que hace que la gente realmente tema a las muñecas. Entonces, sí, no queremos formar parte de esta muñeca y espero que nunca más se vuelva a hacer algo así. Ese comercial es realmente espeluznante básicamente de principio a fin. Quiero decir, ¿qué diablos estaban pensando? Número 9. El parloteo Jiva. El siguiente juguete fue prohibido por una razón totalmente legítima y nos deja preguntándonos quién en su sano juicio podría haber pensado que era una buena idea introducirlo en el mercado. Nos referimos al Jiva Jabber, un juguete que, a primera vista, parecía relativamente inocuo. Se podía jugar con él agitándolo, lo cual no suena tan mal al principio. Sin embargo, el problema surge cuando nos damos cuenta de que la forma en que se supone que debes agitar el juguete es sacudiendo violentamente su cuello hacia adelante y hacia atrás, como si le debiera dinero. No es exactamente la experiencia lúdica que nos gustaría que nuestros hijos experimentaran. La situación se vuelve aún más extraña cuando el fabricante de juguetes decidió etiquetar el objeto como un calmante para el estrés. No solo eso, sino que incluso llegaron a ponerle una etiqueta que explicaba por qué no deberías replicar este acto con tus bebés. Así es, la gente se dio cuenta de que este juguete, en esencia, era básicamente un sustituto para sacudir a los bebés, una acción que puede ser fatal. Como era de esperar, la reacción de la gente fue de enfado, y con toda razón. Número 8. Bebé de leche materna. Sí, probablemente pensaste que había terminado con las cosas raras que algunas de estas muñecas pueden hacer, pero estarías equivocado. Cuando Bill O'Reilly era parte de Fox News, se encontraba con un muñeco que le resultaba tan inquietante que tenía que despotricar sobre ello en el aire. El muñeco en cuestión era el bebé de leche materna. Si estás viendo una imagen de una muñeca que imita el acto de amamantar, estarías en lo cierto. Eso es exactamente lo que era. Haría un sonido de succión cuando se aplicara contra ciertas partes de una niña que lo sostenía. A Bill O'Reilly no le gustó precisamente eso, y tampoco a muchos otros padres. En su opinión, estaba mal que un niño quisiera saber sobre la lactancia materna o incluso querer hacerlo con su bebé. Si estás de acuerdo con esto, es irrelevante porque sacarían la muñeca de los estantes y no podrían encontrar una manera de volver a colocarla. Número 7. Huesos flacos Para nuestro próximo juguete, vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta la década de los 1970. Como muchos recuerdan y suelen decir, alguien en ese entonces debió estar en un estado de alteración mental muy considerable para desarrollar un juguete como este. Nos referimos a los huesos flacos, un juguete que los niños tenían que ensamblar por sí mismos para crear una figura de tamaño natural que en esencia no era más que una colección de apéndices y huesos. Realmente, esto es lo más básico y mínimo que se puede hacer para afirmar que se ha creado un muñeco de juguete. Es inevitable preguntarse ¿qué estaban pensando? Es fácil entender por qué este juguete podría ser material de pesadilla para algunos niños y además, parece ser el resultado de un diseño bastante perezoso. Uno podría imaginarse a alguien jugando con unos palos un día y de repente diciendo ¡Oh, apuesto que podría hacer un juguete con esto! Y así lo hicieron. Como resultado, este juguete ha quedado grabado en la memoria de muchos, pero no precisamente por las razones más agradables. Número 6. Plastilina Ahora quizás estés pensando cómo es posible que una persona estropee la plastilina. Quiero decir, es plastilina. Y para que quede perfectamente claro, la plastilina en sí está bien. Hasbro no arruinó eso de ninguna manera. Sin embargo, cuando se trata de algunos de los accesorios que puedes obtener y usar con la plastilina, tienes un problema con cierta extrusora. En pocas palabras, era un dispositivo que formaba parte de un juego de montaña de pasteles y estaba destinado a ayudarte a repartir el glaseado para decorar el pastel, lo que a nivel superficial probablemente suene genial para muchos. Pero si echas un vistazo al extrusor, puedes decirme lo que crees que ves. Si eres como varios padres, ves un determinado órgano reproductivo y ellos no estaban nada contentos con eso. Y cuando esa es la queja que la gente está dando, solo hay que preguntarse quién lo diseñó y cómo fue aprobado. Número 5. Bailarina pole dance. Sin que nadie tenga que señalarlo y decir oye, ¿no parece eso una muñeca de bailarina de barra? ¿Acaso necesito realmente desglosar las razones por las cuales este juguete en particular fue prohibido? Quiero decir, vamos, se llama muñeca de pole dance y hace exactamente lo que uno imaginaría que hace. Se trata de una muñeca joven en que se balancea y se mueve alrededor de un poste. Honestamente, hay muy poco margen de interpretación que se pueda dar a algo como esto. Y aún así, parece que este juguete fue lanzado sin ningún tipo de reparo. Como uno podría imaginarse, cuando los padres vieron este juguete anunciado en Internet, no quedaron nada contentos. La razón es simple. Estamos hablando de un juguete dirigido a niños que representa una profesión claramente adulta. Y aún así, los niños no tendrían por qué saberlo, ya que todo lo que ellos verán será a una muñeca bailando. Ahora bien, sí, existen maneras de realizar pole dance de forma que se convierta en un ejercicio físico e incluso puede llegar a ser algo muy positivo, pero esa no es la imagen que la mayoría de la gente tiene en mente cuando piensa en este juguete. Por lo tanto, es fácil entender por qué fue prohibido en primer lugar. Número 4. Pequeña señorita sin nombre. Sin duda, una de las cosas que impulsa a los fabricantes de juguetes son las estaciones del año. A menudo intentan hacer una muñeca o un juguete que sea perfecto para esa temporada, de modo que los niños y los padres lo obtengan cuando esté de moda y tal vez lo obtengan nuevamente el año siguiente. Halloween no es realmente una temporada que necesariamente se asocie con las muñecas, pero no se equivoque, siempre hay juguetes con temática de Halloween durante el mes de octubre y algunos de ellos salen como la pequeña Miss No Name. Sí, es una muñeca real que en realidad fue anunciada para niños y parece una joven sin hogar que está a punto de morir en cualquier momento. Alguien, sin embargo, pensó que era una buena idea y estaban muy equivocados y al final la gente se asustó mucho. Número 3 Skipper en crecimiento Ahora tiene otro fracaso de Barbie, pero hay un giro en esto. En realidad no fue Barbie quien le falló, sino que su hermana pequeña Skipper. Fue una gran incorporación a la familia Barbie en 1964, pero solo una década después, la gente de Mattel sintió que era el momento adecuado para hacer crecer a Skipper. ¿Por qué? Nadie tiene idea, pero la idea que se les ocurrió para mostrar a los patrones la nueva era era algo completamente diferente. La muñeca Skipper en crecimiento funcionó como cuando la compraste. Skipper estaría en su forma infantil, pero luego, cuando giraste sus brazos para hacerla mayor, se hizo más alta y luego obtuvo un cofre más grande. Me pregunto qué tan sugerente es eso. Pero sí, los fanáticos estaban indignados por lo que sus hijos podían hacer con la muñeca y dejaron de fabricarla. Pero otros no, como el que tuvo uno en 2007 que fue igual de malo, sino peor. Número 2. Narvales unicornio vengadores. Debo confesar que este artículo lúdico, a pesar de su diseño intrincado y atractivo, no era técnicamente adecuado para los niños. Puedes entender fácilmente por qué hubo una considerable cantidad de personas que no estaban en absoluto satisfechas con la fabricación de este juguete en particular. Estamos hablando de los juguetes de narval unicornio vengador. Estos juguetes no solo te permiten sumergirte en la diversión y la fantasía de poseer una criatura mítica como un unicornio o un narval, sino que también te ofrecen la peculiar oportunidad de empalar a las personas con sus cuernos. ¿Puedes creerlo? Literalmente, ese fue el propósito de estos juguetes. Se diseñaron para empalar a la gente y luego exhibir su presa con un orgullo inconfundible para que todos la vieran. Uno debería preguntarse ¿Qué está pasando con la gente en este mundo? Sin embargo, responder a esa pregunta sería una tarea monumental que llevaría demasiado tiempo. Por lo tanto, simplemente continuaremos con nuestra discusión. Número 1. Afeita al bebé. Quiero decir simplemente, ¡guau! Ni siquiera sabía qué esperar de la entrada final. Pero, ¿una muñeca que te permite afeitarla de una manera bastante espeluznante? Definitivamente esa es una elección. Pero se pone mejor. La persona que hizo esta muñeca aparentemente intentaba hacer un comentario social sobre asuntos del mundo, lo cual no es lo peor del mundo. Pero, ¿realmente tenías que hacerlo también con un juguete para niños? Imagínate el lío con el que tendrían que lidiar los padres si los niños afeitaran esta muñeca por todas partes. Termina siendo una muñeca extraña y espeluznante con la que ningún niño debería jugar. Y eso es todo en el ámbito de los juguetes que eran tan raros, asquerosos, espeluznantes, etc. que terminaron siendo prohibidos. Y eso es todo en el ámbito de los juguetes. Y eso es todo en el ámbito de los juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias!